Hola, pues yo soy Betina, soy historiadora. Hace años que trabajo en investigación patrimonial. Este lugar me gusta mucho, es el San Sebastián de Analco, y a un lado está el patio de Los Ángeles, porque aquí fue donde en el 2003 entré a trabajar con Arabella González, en la dirección de Investigaciones Estéticas, y a partir de este trabajo fue que empecé a enamorarme del patrimonio y de la historia de Guadalajara y de Jalisco. Y creo que gracias a Arabella, gracias a Mónica Martínez, gracias a la doctora Carmen Castañeda, y a un montón de personas más, cronistas, historiadores, investigadores, arquitectos, que han amado el patrimonio, pues yo estoy haciendo ahora, pues digamos que mis pininos, dentro de lo que es, pues el activismo dirigido a la protección del patrimonio histórico y cultural de Jalisco. El proyecto Lázaro es revivir por una noche o por unas horas, un lugar que ha sido destruido dentro de la ciudad, dentro de Guadalajara. Posteriormente queremos llevar Lázaro a otros municipios y a otros estados de la república. Pero el proyecto Lázaro nació porque un lugar que para mí es muy importante, y que también es importante dentro de la historia de la arquitectura de la ciudad, que es la Casa Gleason, bueno, pues fue destruido para construir un edificio de departamentos, una torre de departamentos. Bueno, yo creo que la historia es parte fundamental de la vida de todos, y la historia, la historia se vive a partir del presente, y es una construcción desde el presente hacia el pasado y también hacia el futuro. O sea, Lázaro debe servirnos para reflexionar que en este momento presente también estamos construyendo lo que va a ser la historia para los que vienen después. Entonces nos debemos preocupar por crear patrimonio ahora, no solamente por conservar el que hay. y lo mismo es para el resto de las cosas que hagamos. Ay, no me, no estoy acostumbrada. Creo que en este momento en el que todos estamos tan sacados de onda por las cosas que nos están pasando como país, como nación, y que hay una reflexión en la cual nos estamos dando cuenta de que somos actores y partícipes de este momento histórico. O sea, no estamos ya esperando que haya otros que metan la mano para hacer un cambio, ¿no? Sino que podemos hacerlo desde lo más pequeño hasta lo más grande. Desde lo más pequeño es siendo amables con el vecino, no tirando basura, por decir un ejemplo hasta bobo. Y uno grande es haciendo acciones dentro de nuestro ámbito, ¿no? O sea, por ejemplo, mi ámbito es la historia. Hay arquitectos que de pronto se van a comunidades a ayudar a los indígenas, no sé, a construir casas. Hay diseñadores que de pronto no se contribuyen en hacer carteles para que haya un cambio de conciencia. No sé, se me ocurren miles de ejemplos, ¿no? Está Adopto un bache que se me hace una iniciativa muy divertida y aparte muy padre, donde los ciudadanos ponen el dedo en la llaga y dicen, bueno, queremos una ciudad sin baches, que sea más segura, ¿no? Quiero que mis impuestos lleguen al lugar correcto. Entonces creo que es un perro que se muerde de la cola, pero en el mejor de los sentidos, pues. Es una sociedad civil organizada, una sociedad civil participativa y exigente. Creo que era lo que nos hacía falta, ¿no?